Luto hoy en las telenovelas, después de varias jornadas hospitalizado a causa del 19, el reconocido actor cubano Manuel Porto, falleció en La Habana a la edad de 75 años, justo el día de su cumpleaños. El actor será recordado por la diversidad de personajes complejos que encarnó de manera siempre diferente, con desdoblamientos profundos de la personalidad física y psicológica. En su largo recorrido artístico se ganó la simpatía del público en papeles como los que interpretó en las novelas Sol de Batey y Cuando el agua regresa a la tierra o en la serie Algo más que soñar. Con profundo pesar despedimos a Manuel Porto, uno de los grandes talentos de la actuación en nuestro país. Transmitimos nuestras condolencias a familiares, amigos y a su público, informó el Consejo Nacional de las Artes Escénicas. El actor se encontraba desde hace varios días en terapia intensiva debido a la enfermedad. Porto era uno de los grandes exponentes de las artes escénicas en Cuba, con una trayectoria valiosa en cine, teatro, radio y televisión. Conocida la triste noticia, decenas de admiradores que habían seguido su evolución, esperanzados en que sobrepusiera a la enfermedad, comunicaron su pesar en las redes sociales y lamentaron su partida. Llegué a sus familiares y allegados, el más sentido pésame, paz en su alma.